Vamos a bailar esta noche en Memorio de Amor Desde que te vi Uriel Reyes Sonido a Constelación 82 Para toda la banda infiel No puedo dejar de pensar Dedíquese a esa mujer Que no has visto en dos meses No puedo dejar de soñar Vamos a bailar esta noche Con Uriel Reyes Constelación Sonidos en Movimiento TV ¡Ven! ¡Ven! ¡Me muero de amor! ¡Ven! ¡Me muero de amor! ¡Oye qué sabor! ¡Ven! 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 Todo la banda cuadrata Y alto nivel FK locos Pero por pequeño chichichón Conchito a Tornacuzla Chicharos, sobrines, papos, niñas pobres Organización sonidos Extraño por risas Constelación activos sus Sentirán y listos ropa ¡Ven! 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 ¡ Harto de hotel Harto de hotel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!